Hola mis queridos Fenix, ¿cómo están? Espero que muy bien, me da mucho gusto que estén aquí. Quédense porque tenemos hoy una manualidad súper fácil, barata y además muy bonita. Les tengo un librero chicos con lo nuevo que anda de trendy, de moda, que es el mármol y lo que es el gold rose. Esa es una combinación que queda muy bonita y además súper barata y se ve tan bonita. Así es que si te interesa, quédate conmigo para que veas cómo yo hice esta manualidad tan fácil. Yo utilicé este librero metálico de Ikea. No, pero perro no, en mi video. Este es mamito tero. Empezaremos pintando todos los que son los pilares y lo pondremos en un lugar seguro y bien ventilado. Y usaremos esta pintura de spray o cualquier otra parecida en el color que tú prefieras. Yo la conseguí en Walmart. La vamos a pintar por los dos lados chicos porque se va a ver el librero y no olvides pintar también lo que son los tornillos porque es más fácil si lo haces antes. Miren qué bonito color quedó y muy parejito. Lo vamos a dejar secar y así al viento. Ahora vamos a forrar lo que es el entrepaño, los entrepaños con alguna de este papel adhesivo. Yo conseguí este de mármol en Walmart por 6 dólares y trae bastante. Me alcanzó también para forrar el escritorio. Entonces lo medimos o lo cortamos así al tanteo dejando pues lo que es en las orillas para doblar. Y es muy fácil de poner chicos. Nada más necesita un poquito de paciencia para irlo poniendo poco a poco. Y también al mismo tiempo se tiene que ir sacando lo que son las burbujas de aire que se forman en esta clase de papeles adhesivos. Billy estoy grabando. Quítate mi amor. Mira se pone en medio de la pantalla. Quítate. Billy. Excuse me, Billy. No me veas una tarjeta que me tires. Bueno ya quedó, ahora vamos a forrar todos los demás y vamos a empezar a armarlo. Ya lo estamos armando dijo el otro. Ahí está. Y este es el último peldaño. No, no es peldaño. El último estante, ¿verdad? Y. Guau. Va a quedar bonito. Ya queda nomás este. Ya acabé. Ya acabé. Vamos a hacer un close up. Nice. Nice. Qué bonito se ven. Listo, Miss Fenix. Ahora sí agregarle tus cositas favoritas para disfrutar de este librerito o, no sé, lo puedes usar de adorno para poner tus libros o nada más adornitos. Hoy para el cuarto de maquillaje 2018 Lo mejor para ustedes chicos Salud, dinero, amor El primer video del año chicos Si tenemos la primera reseña Los iluminadores de Jades Que bonita chicos Espero que les haya gustado muchísimo Esta manualidad y que se animen a hacerla Porque de verdad se ve muy bonita Como ven en mi nuevo set Y no se olviden De que también tengo lo que es El escritorio, así es que en otro videito Les muestro como hice yo el escritorio Bueno, gracias, gracias por su atención No olviden darle like si les gustó Compartirlo Y también suscríbanse chicos Nio, les dice gracias Gracias Bye Bye Suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!